Esta mañana se registró un sismo a 14 kilómetros de Puerto Madero, muy cerca de la costa de Chiapas. En varios puntos de Guatemala fue sentido este movimiento, causando pánico entre la población. Inicialmente USGS reportó una magnitud de 6,5. Autoridades de El Salvador reportaron en redes sociales que también se sintió pero que la magnitud no meritó una alerta de tsunami. Tantistraron algunos daños menores como desprendimiento de rocas. Dentro del protocolo de seguridad ante un sismo en Guatemala, las autoridades tienen preparados una serie de videos animados en las que se dan indicaciones sobre qué hacer ante un movimiento hotelúrico. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos. Las autoridades de Guatemala continúan con la evaluación de daños.